Bueno, hoy vamos a charlar un poquito de lo que es este, lo que se viene a nivel nacional. Ya las elecciones en Santa Fe ya prácticamente están los candidatos, este, bueno, ahora empieza, no es cierto, la validez de cada uno de los candidatos dentro de los partidos. Una cuestión que por ahí me causa un poco de, este, de rareza. ¿Por qué? A ver, porque usted tiene que estar avalado por, este, prácticamente los integrantes o los afiliados al partido, pero las elecciones son abiertas, ¿vio? Es decir que cada uno tiene que manejar su, este, partido. Cuando usted presenta en el Tribunal Electoral, este, bueno, el Tribunal Electoral constata de que eso sea cierto, ¿no es cierto? De que esté dentro del lineamiento de cada partido. Ahora, yo digo, si uno hace una elección, este, abierta, simultánea, obligatoria, este, con todos los partidos políticos, a ver, el aval podría ser de cualquier partido político, porque puede ser que mucha gente que no esté afiliado a un partido, este, en definitiva pueda decir, no, yo quiero que esta persona vaya de candidato. Si son abiertas, si va a votar todo el mundo, no es que va a votar únicamente los que están, este, dentro del partido que usted está representando. Oye, me quedó la duda, ¿vio? Porque, a ver, si esas internas serían dentro del partido, está bien que el partido a lo mejor exija que si usted, este, quiere ser candidato, o usted quiere, este, autorizar o avalar a un candidato para que sea, diga, bueno, no, pero tiene que estar afiliado a nuestro partido. Pero como son abiertas, obligatorias y simultáneas, los que van a votar son todos. Es decir, que a usted le puede dar el voto una persona que no está afiliada prácticamente al partido. Es decir, y sin embargo, cuando vea a lo mejor la nómina y vea que usted está como candidato, le diga, sí, yo a este lo voy a votar. Y lo vota. Es decir que, me parece que hay algunas cosas que, este, aún no me cierran todavía, pero bueno, estas son las reglas de juego, como dice uno, y cuando uno ingresa a las reglas de juego, tiene que ingresar con las reglas de juego que existen. Porque antes se seleccionaba de otra manera, es decir, se hacían internas dentro de los partidos. Entonces, bueno, ahí uno podía considerar que, este, se viera de esa manera, ¿no es cierto?, y se hiciera de esa manera. Porque usted tenía que ser, este, afiliado, ¿no es cierto?, para eso. Pero vamos a ir un poquito a lo nacional, porque, a ver, se dicen muchas cosas con respecto, sobre todo, al partido justicialista, porque, algunos me dicen, si, a ver, Cristina está avalando, este, a Perotti. Yo decía el otro día, este, no sé si el kirchnerista de la provincia de Santa Fe va a votar a Perotti. Entonces, ¿cómo es la situación en definitiva? No se sabe. Y cada provincia, me parece que, si bien pueda tener, a lo mejor, el afiliado o el simpatizante al kirchnerismo, una relación directa con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, no así va a responder en las provincias. Esto es claro, porque la cantidad de cosas que uno recibió dentro de las redes sociales, se da cuenta que hoy el simpatizante kirchnerista está en desconformidad con el arreglo que hizo Agustín Rossi dentro de las dos listas que integran esta interna, que son los únicos que van a interna a candidato a gobernador, es decir, el justicialismo es el único que tiene interna a gobernador, los otros partidos van con un candidato único, es decir, que no va a haber interna. Pero, ¿por qué me voy a referir a lo nacional? Porque, en algunos segmentos periodísticos de Buenos Aires, dicen Cristina Sedarga. Cristina todavía no dijo nada, está un poco como, a ver, como al costado de todo esto, mira la situación, yo creo que analizará hasta último momento cómo está toda su situación y qué número les dan, porque, a ver, yo creo que hoy la expresidenta no puede ir a hacer una mala elección o a perder. Es decir, con la trayectoria que tiene, es decir, lamentablemente tiene que ir ya a algo más seguro y a decir, bueno, me parece que en estos momentos tengo la seguridad de que voy a estar, por lo menos, peleando la segunda vuelta. En ese contexto, creo que sí, porque, a ver, ¿se acuerda que hablábamos de las dos vías o los dos enfrentados, Macri y Cristina, y que había en un momento, dijimos, una avenida ancha en el medio, es decir, de los que no votarían a Macri y no votarían a Cristina? Bueno, esa vereda ancha o esa avenida ancha que decíamos, se terminó haciendo en una ciclovía, ¿veo? Es decir, una ciclovía es chiquita, finita, donde puede ir una bicicleta, ¿no es cierto? ¿Y por qué se terminó quedando en eso? Porque en realidad no hay un, a ver, segmento que no quiera votar, un segmento grande que no quiera votar a ninguno de los dos. Es decir, creo que hay un segmento que cuando llegue el momento va a elegir uno de los dos. Es decir, se va a tirar para uno de los dos. Pero no va a buscar una nueva opción porque en realidad no hay opciones. Lo que están faltando para, a ver, el que no quiere votar a ninguno de los dos, es una opción verdadera. Una opción verdadera que le dé la posibilidad, ¿no es cierto?, de decir, bueno, acá con esta opción verdadera tengo la posibilidad de que esta persona pueda llegar a competir en el balotaje. ¿Y por qué no dan los números? Porque las encuestas que están permitiendo están dando casi arriba de un 60% entre Macri y Cristina. Es decir, que queda un 40%. Y de ese 40% hay mucha gente que primero no vota, gente que vota en blanco, gente que vota a la izquierda, que vota a otro partido. Y cada vez la avenida esa se va angosteando, va a ser cada vez más angosta, ¿vio? Y termina siendo esa ciclovía que digo yo. Entonces esa ciclovía no representa ganar. Después están los que votan para querer ganar, ¿vio? Esos que dicen, no, porque el que va arriba es fulano, Macri o Cristina, entonces voy a votar a ese. Es decir, los que tienen el síndrome de ganar y que no les gusta perder. Entonces, cuando no les gusta perder, quieren ganar. Entonces, todas esas cosas, esas cuestiones, van generando que esa ancha avenida se transforme en esa ciclovía. Es decir, que no hay un contexto mayor. Lo que sí puede haber, y eso sí es cierto y se puede analizar, lo que sí puede haber es la cuestión de que haya muchos más candidatos dentro del peronismo. Es decir, nosotros hablábamos con respecto a lo que veníamos diciendo, y yo le decía a usted, a ver, puede ir Felipe Solá, pero por supuesto. Se sentó con Cristina y le dijo, yo voy a ser candidato, voy a competir dentro de la interna. Me parece bárbaro. Y puede aparecer otro candidato que pueda también participar y pueda sumar. Por ejemplo, no sé, digo yo, Agustín Rossi, que dice que también era candidato, aunque creo que si Cristina se presenta, Agustín Rossi se baja seguramente. Pero puede haber otros, puede haber algún otro que diga, yo quiero participar en la interna y participar. Entonces, bueno, ahí sí, porque ya ahí prácticamente la unión estaría un poco sellada, porque todos jugarían adentro y iría a la segunda vuelta el que saque mayor cantidad de votos. Esta es la realidad de las cosas. Entonces, ahí sí podría ser de que apareciera algún otro participante y uno diga, no, está peligrando Cristina, está peligrando que esto, que lo otro, votemos al otro candidato peronista. Puede ser. Es muy, vio, irrisorio, porque dentro de esa interna, es decir, la expresidenta va a tener, ¿no es cierto?, la misma cantidad de votos que tuviera si fuera sola. Es decir, que lo único que sumaría después sería el resto, que a lo mejor querría votar al peronismo, pero pensaría que no tendría que ser Cristina la candidata. Y ya ahí también, si uno pensaba que podía haber una ancha avenida, termina, como digo yo siempre, en lo mismo, siendo una bicisenda. No, 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 no.